Música 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 Gracias por ver el video. 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 Desde el nacimiento del capitalismo surgen también muchas iniciativas prácticas, académicas, movimientos sociales que se entienden o se reconocen en otra forma de ver y entender la economía. A muchas de esas prácticas se les agrupa bajo un nombre común, que es el nombre de la economía social, que es donde se encuentran todas esas prácticas que comparten una serie de principios, como son la primacía del objeto social y de la persona sobre el capital, la adhesión libre y voluntaria, el control democrático de las organizaciones, una serie de principios. Dentro de la ley estatal de economía social se reconocen una serie de fórmulas que se encuentran dentro de la economía social, que son las cooperativas, que igual es las que de manera más natural reconocemos, pero también están las sociedades laborales, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción y también las entidades, fundaciones que sin ánimo de lucro desarrollan algún tipo de actividad económica. La economía solidaria nace del tronco común de la economía social, nace de ella y supone repensar las relaciones económicas bajo otros parámetros. También implica un paso más, que es poner en cuestionamiento el sistema económico y proponer su transformación. Aunque dentro de la economía social podemos encontrar fórmulas empresariales que en su manera de hacer y entender economía están muy cercanas a nuestros supuestos, muchas de ellas no suponen el cuestionamiento del sistema económico y tampoco están proponiendo su transformación. Cuando la economía social nos dice que uno de sus principios es la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, en la economía solidaria no existe esa primacía porque lo que hace la economía solidaria es cuestionar que el sistema económico o la actividad económica tenga que tener ánimo de lucro. La economía solidaria lo que hace es establecer un sistema alternativo de prioridades que lo que hace es desplazar del centro de su actividad económica el capital y la acumulación del capital y otorga al mercado un papel meramente instrumental. Es decir, lo que hace es recuperar un poco la función que la economía debiera tener, que no es otra de servir de instrumento o de herramienta para el buen vivir de las personas y de los pueblos. Por lo tanto, la actividad económica solidaria lo que hace es poner en el centro a la persona y todos esos procesos que hacen sostenible la vida en un sentido amplio, incluyendo el planeta, y desplaza el capital. Su objetivo serían las personas y utiliza la actividad económica o los beneficios de esa actividad económica para la calidad de vida de esas personas. Si lo comparamos con la economía convencional o con cualquier empresa capitalista, el beneficio es siempre la obtención de plusvalía, de beneficio económico, y son las personas las que son utilizadas para conseguir ese fin. Entonces, esto que parece una cosa así como muy obvia, tiene muchas implicaciones en el desarrollo de la actividad económica del proyecto. Por lo tanto, la economía solidaria es una cuestión de principios. Tenemos seis principios en la economía solidaria, que no me voy a detener mucho en ellos, solo quiero decir una pinceladita. Está por una parte la equidad, que trata de dar un paso más que la igualdad, es reconocernos iguales en derechos y oportunidades, pero también reconocer que somos diferentes en inquietudes y en necesidades, y que toda la actividad económica que desarrollemos tiene que cubrir también esas necesidades que son diferenciales, no ir solo al centro, aquellas que están dentro de la generalidad. Luego estaría el principio de trabajo, que lo que hace es recuperar también un poco la dimensión social y política y cultural que tiene el trabajo, rompiendo con esa dicotomía que nos plantea el capitalismo de lo productivo y lo no productivo, entendiendo el trabajo solo como aquello que se produce en el ámbito remunerado y olvidándonos de todo ese trabajo que se desarrolla para sostener la vida en el ámbito doméstico, principalmente realizado por mujeres, o todo lo que tiene que ver con la militancia. O sea, quiero decir que en la satisfacción de las necesidades y en la calidad de vida de las personas no interviene solo el mercado, hay otros agentes que están interviniendo, como son el Estado, lo comunitario, las unidades domésticas, y el trabajo es uno de los principios que viene un poco a reconocer esto. Sostenibilidad ambiental, obviamente cualquier actividad económica tiene que partir de una alianza con el medioambiente. Cooperación, enfrentándonos un poco también a esto que nos ha vendido el sistema capitalista, de que la competitividad nos hace mejores, eso no es verdad, no existe ningún estudio científico que diga que compitiendo somos mejores, todo lo contrario, compitiendo solo gana uno o solo gana una. Está claro que es cooperando donde podemos llegar más lejos. Y además, yo qué sé, si nos ponemos en plan biologicistas, hay numerosos estudios de la neurobiología o de la neurociencia que hablan de que el ser humano es fundamentalmente cooperante y recíproco, porque es así como hemos llegado hasta aquí. Luego estaría sin fines lucrativos, que es un principio que cuando sales del entorno un poco más sensibilizado, a la gente le hace un poco de gracia, que es esto que os decía, que las actividades económicas no tienen por qué tener ánimo de lucro. Eso no quiere decir que no tengan que ser económicamente viables, tienen que ser económicamente viables. Pero nosotras reivindicamos que la rentabilidad de una empresa tiene que ser rentable en un sentido más integral. O sea, tiene que ser rentable porque no explota el medioambiente, tiene que ser rentable porque no explota las personas que trabajan allí, tiene que ser rentable porque apoya proyectos que tienen un impacto transformador positivo en su entorno. O sea, tiene que ser rentable en muchos ámbitos, no solo en el económico. Entonces, sin fines lucrativos supone que todos los excedentes que se generan de la actividad económica solidaria son otra vez reinvertidos en el propio objeto social, en mayores contrataciones, o son destinados a aquellos proyectos que en nuestro entorno consideramos que pueden tener un impacto positivo transformador. Y compromiso con el entorno, pues básicamente está un poco en el ADN de la actividad solidaria. Los proyectos de la economía solidaria nacen muy vinculados con el entorno porque nacen ante una problemática social a la que quieren dar respuesta o quieren proporcionar un servicio. Luego supone que participamos en redes, en asociaciones, en todo lo que tiene que ver o todo lo que puede ser positivo no solo para nosotras sino para nuestro entorno más cercano. El sistema capitalista se nos presenta como un sistema en equilibrio armónico. Cualquier modelo oficial económico te va a hablar de que es un sistema completamente autónomo, que no tiene ninguna implicación con cualquier otro subsistema. Y bueno, nos vamos a detener en esto tampoco, pero eso es completamente falso. El sistema capitalista no es autónomo, se nutre y se alimenta del trabajo que se realiza en muchos otros ámbitos, comunitarios, domésticos y además se producen un montón de tensiones que son resueltas por el resto de los sistemas. Y todas esas tensiones, en nuestra opinión, se entrelazan en lo que es la tensión fundamental, que es la lógica del capital por una parte y la lógica de la vida por otra. El objetivo del beneficio por un lado y el objetivo del cuidado de la vida y de la sostenibilidad de la vida. Por lo tanto, la economía solidaria, además de plantear una manera de entender la economía de otra forma y unos parámetros diferentes, propone en cada una de las áreas del circuito económico, en producción, distribución, financiación y consumo, propone alternativas y prácticas reales que están ocurriendo ya a nuestro alrededor, que ponen en el centro a las personas y el buen vivir de los pueblos. Ahora voy a intentar ser un poco más concreta. Esto que os he comentado un poco a nivel general, voy a intentar bajarlo a la tierra y exponeros qué alternativas reales o desde nuestra actividad en nuestros ayuntamientos o en las administraciones en las que podemos tener incidencia podemos hacer para fomentar otra forma de hacer economía. La economía solidaria sostiene que otra producción es posible. Dentro de la economía solidaria hay empresas que huyen de esa maximización del beneficio y que plantean otra manera de hacer economía, que tienen escalas salariales justas, que desarrollan políticas e instrumentos de auditoría social. Desde Reas Euskadi pasamos una auditoría ético-social a todas las empresas que forman parte de nuestra red para ver cuánto de cerca o de lejos estamos de los principios con los que nos hemos comprometido. Y dentro de este ámbito de empresas podemos encontrar cooperativas, empresas sociales y de inserción, productoras euroecológicas, asociaciones, fundaciones que realizan actividades económicas sin ánimo de lucro, iniciativas que promueven el comercio justo, solidario, ecológico, consumo crítico y responsable, instrumentos de financiación alternativa y de banca ética. Os traía en el ámbito de la producción, os traía una serie de propuestas concretas que desde el desarrollo local podemos… Igual va a ir. Vale. Que serían, por una parte, apoyo al emprendimiento social, o sea, formación, orientación, ayudas. Tenemos planes comarcales, tenemos planes de empleo que se están desarrollando desde diferentes ámbitos donde podemos incluir la promoción específica de empresas en el ámbito de la economía solidaria. Podemos fomentar el empleo en este sector, podemos generar semilleros de empresas sociales. ¡Órida! Podemos proteger mercados, o sea, hay varias alternativas concretas que podemos desarrollar. Otro de los ámbitos estratégicos, porque somos conscientes de que cualquier cambio que propongamos o de transformación social tiene que pasar por el ámbito de la economía, tiene que pasar por la financiación. Vemos que hay un montón de proyectos sociales y proyectos económicos que ven acallada su voz o que ven acallada la utopía porque no tienen posibilidad financiera de salir adelante. Por lo tanto, otras finanzas no solo son posibles, sino que son necesarias. La banca ética es una propuesta de intermediación financiera construida desde la ciudadanía y desde las organizaciones sociales que persigue la transformación social, básicamente, a través de dos ámbitos. Uno, financiar actividades cuyo impacto social sea transformador, que cumplan una serie de criterios sociales, éticos, medioambientales. Y dos, posibilitar que la ciudadanía apoye con sus ahorros ese otro mundo que quiere construir. Es un poco esta idea que tenía Banca Popular e Ética de pon tu dinero donde están tus ideas. ¿Por qué ponemos todas nuestras militancias, todos nuestros quebradreos de cabeza en un ámbito y de repente estamos poniendo nuestro dinero en aquellas estructuras que apuntalan la injusticia y que están, de alguna manera, tirando por tierra todo el trabajo que estamos haciendo en el otro ámbito? Entonces, otras finanzas son posibles. FIAR es un proyecto que se basa en cuatro pilares, que son crédito al servicio de la justicia, intermediación financiera desde las redes ciudadanas, ahorro responsable, participación y transparencia, carácter no lucrativo e interés común. Y os ponía ahí unas cifras un poco para que viéramos lo importante del proyecto, que es hasta el momento tenemos un capital social de cuatro millones de euros. Hay 4.933 personas y entidades socias. Desde diciembre, en diciembre de 2012, el ahorro había sido 33 millones de euros. Se habían abierto 1.968 libretas y se habían concedido 14 millones de euros en créditos. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que tiene los mimbres para convertirse en un proyecto consolidado y potente. Dentro de la actividad parabancaria o todo lo que no tiene que ver con lo bancario, tenemos también numerosas experiencias que se incluyen dentro de la economía solidaria. Está todo lo que tiene que ver con seguros éticos y solidarios. Ahí veréis un logo que es una especie de arbolito marrón. Ese es el sello Etsy. Cuando veáis ese sello en una aseguradora, quiere decir que esa aseguradora ha pasado una auditoría ético y social y cumple una serie de criterios éticos y sociales. Hay un montón de pequeñas aseguradoras que lo que han hecho ha sido agruparse a través de una agrupación que se llama CAES. Entonces, en esa agrupación CAES podéis encontrar seguros que cubran completamente todas las necesidades que podáis tener de necesidad de asegurar. Seguros de coche, seguros de responsabilidad civil, de viviendas, tal. Entonces, es un ámbito también que hemos visto que las aseguradoras hacen muchas cosas para ganar dinero. Es un ámbito donde también podemos hacer un consumo responsable. Luego está la experiencia de COP57 que la va a contar nuestro compañero Lier, así que no voy a hablar de ella. Luego está todo lo que tiene que ver con las monedas sociales y todo el impulso que desde nuestras entidades locales podemos desarrollar. Está todo lo que tiene que ver con los mercados de trueque, ahí os pongo algunas páginas web por si queréis consultar. Todo lo que tiene que ver con el proyecto del Banco del Tiempo, pues un montón de experiencias. Las propuestas concretas que podemos desarrollar en este ámbito serían, por una parte, asociarse a una cooperativa o de crédito a una banca ética, realizar un depósito o una cuenta, incluir en las subvenciones o en los contratos públicos la obligatoriedad de disponer de una cuenta en una banca ética, de tal manera que todos los pagos se realizarán a través de ese medio, impulso y apoyo a las monedas sociales, a los mercados de trueque, a los bancos del tiempo y, cómo no, pues la difusión de alternativas a través de los ámbitos en los que podamos. Ya para terminar, en el ámbito del consumo, bueno, estamos convencidas y yo creo que aquí compartiremos también este diagnóstico, que el consumo es una acción política que tiene una gran capacidad transformadora. A través de cada acto de consumo que realizamos, estamos diciendo cuál es el mundo que queremos construir, cuál es el tipo de economía y el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Luego, nosotras apelamos por un consumo responsable, lo que implica una ciudadanía participativa, activa y comprometida con el cambio, consumo ético, ecológico y solidario, austeridad y rechazo del consumo superfluo, denuncia de la publicidad agresiva, campañas de boicot, o sea, hay muchas actividades que podemos desarrollar en este ámbito. Somos conscientes que desconectarse de las dinámicas del capitalismo a nivel individual resulta muy complicado. Por lo tanto, desde Reas Euskadi desarrollamos un proyecto, estamos impulsando el desarrollo de mercados sociales, que son una red de distribución, producción y consumo con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios. Es una red en la que nos incluimos productoras, distribuidoras, consumidoras, agrupadas a través de grupos de consumo o a través de otro tipo de cooperativas de consumo. Entonces, el mercado social es uno de los proyectos que estamos impulsando y que estamos visibilizando principalmente a través de las ferias de economía solidaria que estamos desarrollando. Hicimos una en Bilbo el 16 y 17 de noviembre, donde presentamos a la ciudadanía propuestas económicas concretas de la economía solidaria en todos los ámbitos que os podáis imaginar. La próxima feria está prevista en Donosti con apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. La haremos en septiembre, todavía la fecha está sin determinar, pero seguro que si estáis atentas os vais a enterar. Y, por último, la Administración también puede realizar, y no solo puede, sino que debe realizar una compra pública responsable. La compra socialmente responsable consiste en incluir dentro de los procesos de contratación pública criterios éticos y económicos solidarios, ecológicos y de todo tipo. Fundamentalmente, cuando hablamos de compra pública responsable, se habla de tres tipos de compra. La compra verde, que es exigir requerimientos medioambientales en los contratos de suministro de obra, eficiencia energética, utilización de energías renovables, gestión adecuada de los residuos, o sea, se pueden incluir muchas. Luego está la compra ética, que normalmente suele estar relacionada con los proveedores y proveedoras extracomunitarios, comercio justo. Luego está la compra ética, que tiene todo que ver con el cumplimiento de condiciones sociales y laborales, la perspectiva de género, reserva de mercados a empresas de inserción y centros especiales de empleo. Este es un tema que nos daría para mucho. Aquí solo comentaros que Reas Euskadi tiene en este momento un servicio de asesoría gratuito, financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, para asesorar a todos aquellos ayuntamientos que estén pensando en incluir cláusulas sociales en sus contrataciones públicas. Tenemos el apoyo de una de las personas referentes a nivel del Estado español en compra socialmente responsable, que es Santiago Lesmes, y os invito a que, si hay alguna persona que tenga interés en su ayuntamiento o donde estén, incluir este tipo de cláusulas sociales, de verdad, que vienen avaladas por directivas europeas, por el Estado español, aunque parezca mentira a veces, y que se pueden incluir y que, ante cualquier duda, os animo a que escribáis a Reas Euskadi, porque Leire Álvarez, que es mi compañera, ahora está dando varios cursos en Guipúzcoa sobre este tema. Igual habéis tenido oportunidad de participar en alguno. Entonces, os invito a que consultéis cualquier duda que tengáis. Y ya para terminar, en este ámbito, las propuestas concretas que os hacemos, pues es limitación de la publicidad. Desde los ayuntamientos se puede regular el uso de los espacios públicos, limitación de espacios de consumo masivo y apoyo a los mercados sociales a través de facilitar espacios y ese tipo de cosas, apoyo a los circuitos locales de la producción local, facilitar el desarrollo de los mercados sociales, compra pública responsable, una herramienta muy potente que tenemos a nuestro alcance y, cómo no, concienciación social. Y ya para terminar, una frase de Boaventura dos Auxa Santos, que es un sociólogo portugués, que me parece que resume muy bien lo que yo quería trasladaros aquí. Que es que las experiencias de economía solidaria son lo suficientemente utópicas como para desafiar a la realidad que existe, pero también lo suficientemente reales como para no ser descartadas fácilmente. ¡Ah, es que ricasco! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!